Agresión desprevenida que da inicio a una riña entre la comerciante china de Rosado y una vendedora ambulante de negro. Todo empeoró más cuando la pareja de la agresora interviene y con un tubo se suma la golpiza. Y en eso entre los dos empezaron a golpearla, golpearla. Le dio con un tubo en la cara, en la frente, le dio con los tubos en las costillas. Claramente en el video no se aprecia muy bien porque está borroso, pero demasiado, demasiado, la golpearon demasiado duro. Llegó la mamá de la niña, ahí empezó a pegar a mi tía. Llegó un puño a su cara y le tiró al cabello cayendo al piso. Pero lo peor vino cuando el hombre que atacó a la comerciante china con un tubo, ahora lo hace con un golpe de puño que la dejó en el suelo. ¿Cómo quedó ella? Mal. Tiene muchos hematomas en el rostro, en los brazos, todo, todo, todo. Una brutal golpiza que habría comenzado porque la locataria le habría llamado la atención a esta niña, hija de la agresora, luego de que la pequeña manipulara unos juguetes. Y la chinita le gritó de la caja, le gritó porque ellos tienen un tono de voz fuerte. Le dijo que no, que no, pues que no los agarrara. A los cinco minutos el papá entra amenazando a la china, le escupió de la caja todo, diciéndole que iba a pegarle a su marido a lo que llegar, que su mujer le iba a pegar a ella. Sin embargo, otros comerciantes nos cuentan que la pareja agresora es conflictiva y que muchos por miedo no se atreven a confrontarlos. Sí, ellos son complicados, muy complicados, son peligrosos, muy peligrosos. ¿Por qué? Porque son conflictivos, cualquier persona insultan, a cualquier persona la tratan mal. ¿Han andado armados? No, 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 no. ¿Usan drogas? Muchísimas, sí. Se la vienen a vender al mismo negocio. Toldo azul que tienen casi al frente del local, donde fue la agresión y que este lunes no estaba atendiendo. Sí, la pareja de agresores aún no aparece, ni tampoco han logrado ser identificados por carabineros. No, no se ha podido establecer debido a que esto se fue puesto en conocimiento del órgano persecutor y ellos son ahora los que van a decir las diligencias que tiene que realizar carabineros. Sin perjuicio de ello, carabineros realizó las diligencias dentro de las horas de flagrancia y no fue posible encontrar a los autores. Se quedó con muchos miedos, se quedó asustada, muy asustada. Ahora tiene muchos miedos y le duele el cuerpo, sus ojos. Desde la Fiscalía Centro Norte dijeron que se ordenaron primeras diligencias a personal de la PDI. En todo caso, otros comerciantes establecidos insisten en que la golpiza vino a demostrar la vulnerabilidad en la que ellos se encuentran. O sea, algo que no le guste a un ambulante, acá llegan y acaben, aquí en la tierra de nadie. Y bueno, carabineros, usted ve actualmente, no se ve carabineros. También destacar que Carabineros está todos los días constantemente realizando patrullajes y presencia policial en el sector de Barrio Médicos. La comerciante china no ha podido ir a trabajar. Y existe el temor a represalias por la denuncia hecha. Por ahora, los agresores siguen sin ser ubicados.